Vamos a enseñar como funciona el USB Para el Zip 3, Zip 4 Acabo de meter el USB Ahora esta buscando cual Los trabajos son ingresados adentro de la computadora Lo esta leyendo y ahi aparecen los trabajos Ahora el va a escoger uno de esos trabajos Y este es un trabajo bastante sencillo Pero va a verificar que todo esta en orden Todo esta bien Puede cambiar el gripper de un lado al otro Como sabemos que todo esta bien Estos son los cortes que se pueden hacer Alrededor de la hoja Escogemos como lo queremos Y en este tiempo calculo How many cuts? Cuantos cortes? Aqui vamos de un corte al otro Creo que el trabajo tenia 24 cortes Ok